Aquí en la Florida se acaban de llevar detenido al líder de ProCiudadanos, Leoceni García, por llevar a cabo una protesta pacífica junto con los vecinos, y supuestamente lo habían detenido por perturbar el orden público. Cosa que los vecinos no dicen que es ilógico, ya que aquí ocurren secuestros, ocurre roba a diario y nunca llega nadie. La Policía Libertador tiene meses, años sin verla, pero para una protesta pacífica, simbólica, en paz, se aparecen y se llevan presos de paso a Leoceni García, el líder del movimiento ProCiudadanos. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó la Policía Municipal del Municipio de Libertador, obviamente con órdenes de Erika Faría, que es la autora de este atropello, y bueno, gracias, ¿tu nombre? Hernán Aponte, Coordinador de ProCiudadanos en Caracas.